¿Satisfecho? ¡Vincent! ¿Satisfecho? Sí, satisfecho. Escucha, lo siento, no escuché tu nombre, ya sé el tuyo, Vincent, ¿cierto? Pero no escuché el tuyo. Me llamo, tío, y tu asqueroso trasero no se va a salvar. No, 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 solo quiero que sepas que... Solo quiero que sepas que lamentamos que las cosas no hayan resultado entre nosotros y el señor Wallace. Nos metimos en este asunto con las mejores intenciones, en serio, nunca quisiera... Ah, lo lamento, ¿interrumpí tu concentración? No quise hacerlo, por favor, continúa. Creo que estabas hablando de... mejores intenciones. ¿Qué te pasa? Ah, ya habías terminado. Bien, permíteme contestar. ¿Para ti qué parece Marcelus Wallace? ¿Qué... qué...? ¿Dónde naciste? ¿Pero qué...? ¿Qué no es una nación que conozca? ¿Hablan castellano en qué? ¿Qué...? ¿Castellano malnacido? ¿Lo hablan? Sí. ¿Entonces sabes lo que digo? Sí. ¡Describe a Marcelus Wallace, desgraciado llorón! ¿Qué? Yo... ¿Y qué otra vez? ¿Y qué otra vez? Te reto, te reto de nuevo, maldito. Y una vez más, ¿qué? Es... es negro. Continúa. Es calvo. ¿Tiene aspecto de perra? ¿Qué? ¡Ah! Dije que sí parece... ¡Una perra! ¡No! ¿Y por qué lo trataste como una perra, Brett? ¡No lo hice! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Brett! ¡Intentaste engañarlo! ¡No! Y Marcelus Wallace no tiene intimidades con nadie más que con la señora Wallace. ¿Lees la Biblia, Brett? Sí. Memoricé un pasaje, y es apto para la ocasión. Ezequiel 25, 17. El camino del hombre justo está rodeado por doquier por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado. Bendito aquel que, en nombre de la caridad y la buena voluntad, conduce al débil por el valle de las tinieblas, porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas. Y entonces dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Y entonces sabrán que yo soy el Señor, cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.